hola hola cómo están mis hermosas cuponeras buenas tardes tengan cada una de ustedes feliz día viernes estoy adentro de la tienda de dólar general si me ve que estoy viendo para todos lados estoy viendo a ver si hay este olores de gay ok entonces por aquí les voy a estar dejando planes de compra para productos gay recuerden que esta compra es válida el día sábado 27 de enero si son nuevas las invito a suscribirse es totalmente gratis ok suscribirse a mi canal compartir el vídeo por acá les voy a estar esté mostrando lo que es la aplicación de dólar general es esta que está por acá nada más necesitas descargarla llenarla con la información que te pides y todos los cupones los vas a estar encontrando aquí adentro de la aplicación ok te vas aquí donde dice explorar cupones digitales aquí están los cupones y nada más le das aquí al signo de más para poderlos agregar a tu cuenta aquí ese ya se me agregó a mi cuenta vas a poner el número de teléfono porque así se te van a estar descontando los cupones ok si no tienen alguno de los cupones pueden sustituir los productos si ustedes así lo desean y este las compras están buenas para esta semana en productos gay sí pero recuerden que no vamos a llevar calonzotes sino que productos pequeños ok así que aquí ustedes échanle un ojo a las compras que les voy a estar compartiendo me dejan saber en los comentarios cuál es tu compra favorita y así que comenzamos mujeres el primer producto que vas a estar agregando a tu compra aquí va a ser este los productos de kim flicks ok puedes agarrar estos original ok estos traen 14 bonitas cuestan 450 o puedes agarrar esto ok yo te voy a estar dejando estos déjame escanear para ver si pasa porque el cupón no pasa para el suavizante ok el cupón no pasa para el suavizante y tampoco para el rojo de gente solo para las toallitas y estos clientes déjenme ver no me escanea déjenme ver si ya me escaneó cuesta 450 pasa el cupón entonces aquí pueden agarrar los aquí en flex y las toallitas y creo que pasa para las piernas también pero recuerden de escanear para que ustedes comprueben aquí están las toallitas de 450 zonas de 105 toallitas ok tienen que ver que pasa el cupón de un dólar y el de 5 en 20 el otro producto que les voy a estar dejando va a ser el jabón que hay de 750 ok para este producto tenemos cupón digital de todos todos los ok les voy a estar agarrando este que está por acá lo voy a estar escaneando ok y para eso sería el cupón digital de 2 dólares ok vamos a agregar también un jabón game de 550 ok tenemos cupón digital de 1 50 así que vamos a agregar este producto también puede estar escaneando por acá para que vean el cupón que van a estar utilizando cuesta 550 tenemos cupón digital de 1 50 aquí dice que es para el thai pero este si pueden ver califica para el game y el cupón de 5 en 20 así que vamos a ir a agregar otro producto más este producto va a ser este de game ok este producto de mister team cuesta 4 dólares para este tienen que ver que diga la palabra game porque si te llevas este o este el cupón no te va a pasar tiene que ser este de color verde le digo yo mucha para que me entiendan entonces para este si ustedes han gastado el cupón este van a poder realizar esta compra recuerden que esta es la primera compra que les voy a estar compartiendo cuesta 4 dólares el cupón viejito que tenemos de 2 dólares ok entonces por aquí hacemos la matemática por aquí vamos a estar sumando 4 dólares del producto de míster clean 5.50 del jabón game 4.50 de los game flicks y 7.50 del jabón game para lavar ropa total a pagar 21 dólares con 50 centavos ya calificamos para el cupón de 5 en 20 pero para los parte 5 en 25 no calificamos porque acuérdense que es una compra en tienda de viejo sistema agregamos cualquier otro producto para completar los 25 así que lo vamos a ir a buscar siguiente producto que vas a estar agregando a esta compra para hacer este cepillo colgate ok para este producto tenemos un cupón así que lo agregamos a nuestra compra por acá y para este producto van a estar utilizando este el cupón digital de 2 dólares como pueden ver cuesta 3 35 cupón digital de 2 dólares y vence mañana el próximo producto es uno de cloros ok pero este cuesta 2 dólares con 75 centavos aquí en la tienda no hay como pueden ver como muestra les voy a dejar uno de la iso pero acuérdense que es así igualito como este sólo que tiene que decir la palabra cloros ok entonces cuesta 2 75 este producto también lo agregamos a nuestra compra que vas a estar utilizando para este producto va a ser el cupón digital de un dólar ok en la compra de uno y como puedes ver cuesta 2 75 así se va a ver tu compra como puedes ver una buena compra esta es una de mis favoritas porque los productos están súper mega buenísimos así que ya miramos cuánto es el total a pagar por esta chulada de compra tenemos un total de 21 50 vamos a estar agregando 3 35 del cepillo colgate más 2.75 del cloros total a pagar 27 60 y vamos a estar descontando todos los cupones que ya les mostré y sólo vamos a estar descontando el cupón de 5 a 25 el cupón de 5 en 20 en game 2 para el jabón game de 7 50 un dólar para los game flicks 2 dólares para el cepillo colgate 1.50 para el jabón game de 5 50 y vamos a estar descontando un dólar para el cómo se llama este producto de clorox ok que otro cupón me falta 2 dólares para el producto de mister clean que sería el desinfectante después de cupones ustedes estarían pagando 8 dólares con 10 centavos por esta compra que están viendo esta compra de verdad que me encanta me fascinó así que tomen la capturita de pantalla si la piensan hacer es una de mis favoritas y que si nosotros dividimos los 8 dólares con 10 centavos entre 2 4 5 productos 6 si entre 6 productos que vamos a estar llevando nos van a quedar a un dólar 35 centavos cada uno de ellos acuérdense que van a pagar 8 dólares 10 centavos antes de taxes van a estar descontando también el cupón de 5 a 25 acuérdense de eso otra compra buenísima que puedes estar realizando va a ser agarrando las toallitas de swiffer estas cuestan una cantidad de 5 dólares con 50 centavos aquí vas a estar agregando la cantidad de 2 ok vas a estar agregando el jabón game de 7 50 y vas a estar agregando nuevamente el este mister clean de 4 dólares ok ya con estos productos ya llegas a los 20 dólares para completar los 25 agregamos el cepillo colgate de 3 dólares con 35 centavos no se quiere quedar quieto cuesta 3 35 así que vamos a hacer el total a pagar por estos productos vamos a estar sumando por aquí 11 dólares hay 11 dólares de los swiffer ok vamos a estar sumando 4 dólares del producto de mister clean y 750 para el jabón game total a pagar 22 50 califican perfectamente bien para el cupón de 5 en 25 aquí les agregue este el cepillo colgate de 3 35 así que sumamos 3 35 si no encuentras el cepillo recuerda que puedes agregar el clorox de 275 ok pero recuerda hacer la matemática nada más estoy compartiendo mis ideas que vienen a la cabeza de compras para el día de mañana en la tienda de dólar general total a pagar 25 85 descontamos el cupón de 5 en 25 porque ya calificamos calificamos para el cupón de 5 en 20 en productos game descontamos 2 dólares para el jabón game de 750 2 dólares para el cepillo colgate 2 dólares para el producto de mister clean y 3 dólares para los swiffer ok total a pagar por esta chulada de compras 6 dólares con 85 centavos wow esto va a ser antes de taxes por todos estos productos de verdad que me encanta esta compra también ok está súper buenísima no nos vamos a estar llevando calonzotes de jabón pero si productos de limpieza para este lugar ok recuerden de regalarme su like y compartir el vídeo pasamos con la siguiente idea la última compra que te voy a estar compartiendo va a ser esta esta está súper buenísima vas a estar agarrando los kim flicks ok que cuestan 450 este olor febris este es grandote este es el que cuesta 550 ok este es de 27 onzas como puedes ver por acá vas a estar agregando este jabón game de 750 el producto del mister clean que es el desinfectante para el piso de 4 dólares vas a estar agregando un paquete de algo espero la bandita tiene que ser rosada para esta no pasa el cupón que tenemos esta cuesta 650 ok así que esta sería otra opción de compras súper buenísima y el total a pagar por esta chulada de compra este vamos este 550 de el color febris sumamos 650 del always sumamos 4 dólares de el producto de míster clean 750 del jabón game y 450 de los kim flicks ok total a pagar por esta compra 28 dólares antes de taxes antes de cupones y empezamos a descontar los cupones por acá algo es de 650 tenemos un cupón de 4 dólares en la compra de uno para el producto de míster clean cupón digital de 2 dólares y el de 5 en 20 pasa perfectamente bien el jabón game de 750 cupón digital de 2 dólares para el producto de febris que cuesta 550 tenemos cupón digital de 2 dólares en la compra de uno para los quien flicks de 4 50 cupón digital de un dólar contamos el cupón de 5 a 25 contamos el cupón de 5 en 20 productos que descontamos 5 en 25 descontamos el de 5 en 20 4 dólares para las always 2 dólares para el mister clean 2 dólares para el jabón game de 750 2 dólares para el febris y descontamos un dólar para él para el quien flicks perdón y descontamos un dólar para el que es total a pagar después de cupones 7 dólares antes de taxes ok si dividimos 7 dólares entre cuántos productos muchas déjenme ver 2 4 5 productos ok si dividimos 7 dólares entre 5 productos a un dólar 40 centavos cada uno de ellos wow súper mega buenísimo que hay compras por menos de 8 dólares en la tienda de dólar general y 8 dólares a pagar sería el máximo siento yo para el día de mañana no sé qué piensan ustedes a mí me encantan muchísimo estas compras este recuerda de dejarme saber en los comentarios regalarme tu like y compartir el vídeo así que recuerden tomarle este fotito o algo así si ustedes piensan hacer esta compra y vean que todos los cupones estén clip y escanear los productos es sumamente importante comprueban precios que los cupones pasen perfectamente bien y sacar una buena matemática mi corazón bello es sumamente importante adiós bendiciones